No te preocupes, presidente. Muy buenas tardes, compañeras y compañeros. Te saludo, presidente de la Comisión de Cultura. También saludo a la presidenta de la Comisión de Radio y Televisión. De igual manera, pues, bienvenida señora secretaria Alejandra Fraustro y a usted y a todo su equipo, bienvenida a esta nueva modalidad. La cultura es la suma de todas las formas de arte, de amor y de pensamiento que en el curso de los siglos han permitido al hombre ser menos esclavizados. La cultura es el patrimonio más importante que tenemos, es el cultivo del espíritu humano expresado en todas aquellas manifestaciones espirituales, ideológicas y materiales que abarcan cualquier sociedad en el mundo entero. Las costumbres, tradiciones, prácticas, expresiones o creaciones del ser humano son parte de la cultura que cualquier civilización desde su historia hasta la actualidad engrandecen cada vez el patrimonio de toda la humanidad. Las bibliotecas, los museos, zonas arqueológicas, monumentos y otros más son espacios que brindan la oportunidad de explorar la historia, el conocimiento y la cultura que han sido el legado de las anteriores generaciones que incentivan la curiosidad del ser humano para explorar o incluso poder crear sus propias manifestaciones culturales. Más que preguntas, son inquietudes señora secretaria, porque en el grupo parlamentario del Movimiento Ciudadano estamos muy preocupados y muy preocupados porque a pesar de la importancia que la cultura tiene en nuestro país, el presupuesto que se ha otorgado a dicho ramo ha ido disminuyendo. En 2018 se otorgaron 14.292 millones de pesos, para el 2019 13.812 millones de pesos, en el 2020 13.977 millones y para 2021 fueron 13.985 millones de pesos presupuestados. Si bien es cierto, entre 2020 y 2021 persistió un aumento del 0.06% de aumento, también sabemos que 3.508 millones de pesos serán destinados al programa K9, proyectos de infraestructura social, lo que significa que dicho monto será exclusivamente para el megaproyecto del bosque de Chapultepec. Por lo tanto, solo se tendría para la Secretaría de Cultura 10.477 millones de pesos, lo que significa una importante reducción. Asimismo, con las recientes reformas publicadas en el Diario de la Federación, el 6 de noviembre del 2020, en donde se extinguen 109 fideicomisos y fondos, como ya lo hemos mencionado, y que afecta mucho a la comunidad cultural y artística, estamos muy preocupados por la desaparición de Fidecine, pero también por el FONCA y el FICENAR. Todos estos ramos que fueron prometidos, porque se les dijo a la comunidad artística y cultural que esos fideicomisos no desaparecerían, sin embargo desaparecieron. Se les dijo que desaparecerían porque había posibles corrupciones, pero que se les daría ciertamente apoyo de manera directa. Pero yo no veo en el presupuesto ningún rubro, ningún apartado, que pueda definir esos apoyos prometidos. Y esto es preocupante para toda la comunidad cultural, porque esos apoyos son necesarios para ello. Por eso es una inquietud y también es una pregunta. Además de la reducción significativa de apoyo en el presupuesto que se acaba de aprobar, en el tema cultural afecta bastante a nuestros estados y a nuestros municipios, porque no lo vemos claro. Lo digo con todo respeto, porque esta comparecencia se realiza con ello, con todo respeto, pero también tenemos muchas inquietudes que no nos son muy claras. Con todo respeto, señora secretaria, a usted y a su equipo, pero sobre todo con todo respeto que se le debe a todas las mexicanas y mexicanos que creyeron en un cambio. Los estados y municipios, artistas y toda la comunidad cultural están con una gran incertidumbre y esperan el apoyo de esta secretaría para seguir impulsando y conservando sus costumbres de origen e importantes tradiciones. Confiamos claramente en usted, como amigos, como compañeros, y esperamos que no solamente sea un compromiso de palabra, sino que nos demuestren con hechos, con realidad y con resultados, que se puede y que es verdad que la cultura crece y se fortalece en esta administración. Es Juan, diputado presidente. Muchas gracias. Saludos cordiales. Muchas gracias.